¿Qué es la integración de la compañera Silvia Orne? Ante el Presidente de la Legislatura, Ariel Rivero, y esta nueva Constitución que pretende ser un bloque de representación institucional en el marco del Frente para la Victoria y que tiene su sentido más fuerte en el propio nombre del bloque que se denomina Néstor Kirchner. Esto habla a las claras de cuál es el sentido de nuestra agenda parlamentaria, de nuestro camino común, que no solamente tiene que ver con lo parlamentario, sino con los fuertes vínculos y trabajo en conjunto que hemos establecido también en el territorio. Los tres legisladores aquí presentes pertenecemos a movimientos sociales que vienen militando desde el 2003 de la mano de nuestra Presidenta y del expresidente Néstor Kirchner. Quiero decir que es un honor, un orgullo compartir con César Miguel y Silvia Orne, dos militantes de una trayectoria importantísima en la vida política, no solamente de nuestra provincia, sino también fuera de nuestra provincia. Dos personas que fueron importantes en un momento oscuro de la historia de nuestro país y que dieron muchas horas de su vida por defender sus ideales. Y bueno, esperemos seguir estando a la altura de las circunstancias para representar los intereses de los renegrinos. Pertenecemos a los movimientos sociales que le han dado sustento político en la calle al debate que planteó Néstor Kirchner cuando irrumpe en la realidad social y política argentina a partir del gobierno y plantea un paradigma novedoso y contrario a la inercia que venía llevando Argentina y América Latina. Ha sido un proceso difícil de ir salvando muchísimas contradicciones de muchísimos desafíos y nos ha encontrado desde aquel momento y hasta el día de hoy parados exactamente en el mismo lugar. Quiero decir que nos sentimos fundadores y originarios del Frente para la Victoria y de esta política nacional y popular, de este modelo y de esta conducción que ejerce la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y qué es lo que estamos planteando hoy, que sentimos la necesidad de tener un espacio donde darle cabida a este debate, a estas iniciativas, a esta construcción en Río Negro de esas políticas que declamamos. El gobierno ha ido apartándose a nuestro juicio de una agenda inicial de trabajo, de un eje de confluencia que pretendía fundamentalmente modificar condiciones y trabas que vienen de mucho tiempo en el desarrollo de nuestras provincias, de nuestras regiones. Y es en ese sentido que han surgido las mayores diferencias en el terreno, en el territorio, en la forma y en la visión que hay que tener respecto a cómo gestionar y cómo resolver muchos de los problemas. Por eso yo también me siento sumamente contento de poder estar más cercanos en cuanto a la contracción del trabajo y demás con los compañeros que estamos aquí en esta mesa. Me une lazos muy fuertes con muchos de los compañeros de legisladores del Frente para la Victoria en general, del bloque Eva Perón también, lo que no va a cambiar en absoluto. Yo creo que aquí de lo que se trata es justamente tener un espacio desde donde poder llevar iniciativas que luego hay que consensuarlas y tratar de trabajar.